Nuestro equipo de producción se quedó, ahorita lo estamos llamando, se quedó por allá, así que, bueno, se quedaron porque se fueron a hacer otras cosas que no estaban dentro de la actividad. Y como parte del recorrido en la aventura conocimos la isla llamada Mancarrón, un ambiente muy acogedor, tranquilo, lleno de naturaleza, especies de animales y también lleno de muchísima historia. Aquí pueden conocer la iglesia en donde el insigne, el gran personaje público, nuestro poeta Ernesto Cardenal, hace 40 años realizaba sus misas. Mancarrón es otra de las 36 islas del archipiélago y la más grande. Forma parte de una vasta área protegida, cuya importancia histórica y ambiental la define como un monumento nacional. Así nos despedimos de esta isla y continuamos la aventura. Llegamos a la cuarta etapa de la aventura. Recorremos el río Papaturro hasta llegar a la reserva natural Los Guatusos, al sur del gran lago Cozibolca. Cindy, contame, vos y yo también hemos sido parte de los recorridos y de los tours que nos han brindado. ¿Qué te han parecido? Pues, maravilloso, porque, o sea, conocer Nicaragua y lo bello que es y lo mucho que nos ofrece. Para nosotros ese es el sueño, porque nosotros nos enamoramos de Nicaragua para así poder venderla, para que las otras personas vengan y se sorprendan de lo que pueden encontrar. Yo quise y anhelaba con ansia cruzarme el río, vos sabés, pues de un extremo al otro, pero pues lamentablemente por factor tiempo no pudimos. ¿Vos tenías así algún reto para hacerlo? Bueno, tan extremo no, pero sí quería recorrer de extremo a extremo lo que es el castillo. Por supuesto, por razones de tiempo, siempre hay mucha actividad en el castillo, entonces solo hicimos un recorrido y vimos su historia, pero yo quería, si es posible, quedarme ahí todo un día y admirarlo. Preguntas súper básicas que todo buen Nicaragua debería de manejar y más nosotras que ya conocimos este departamento. ¿Vos sabés cuántos municipios tiene este departamento? En realidad, no. Vamos a contar tiempo. No, ah, ya dijiste que no. ¿Vos conocés o más bien cuál es el puente más grande de Nicaragua? Tampoco. ¿Tampoco? ¡Ah! ¡Cindy, lo conocimos! Bueno, señores, nosotros vamos a seguir compartiendo con estos muchachos para que ya sepas de los municipios, te voy a decir, pero calladito, para que no escuchen el resto de compañeros, para preguntarles a ellos, vos sabés. Entonces, tiene seis municipios el departamento de Río San Juan, ya. Y el puente más grande de Nicaragua es el puente Santa Fe, por el que pasamos, y pasamos dos veces, Cindy, oíste. Señores, seguimos con mucho más esto, ¿eh? Aventurando en Río San Juan. Esta zona de humedales es de gran importancia internacional. Aquí es refugio de vida silvestre, y los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de la variedad de flora y fauna. ¿Qué recomienda usted para ese turista, pues, que quiere conocer Río San Juan, que es la primera experiencia, porque sabemos que cuando conoces la historia la disfrutas más? La verdad es que tenemos que aprender a conocer nuestro país. Muchas veces soñamos con ir a otros países, pero empecemos a conocer lo nuestro. Nosotros tenemos mucha historia, tenemos mucho que conocer, tenemos mucho que dar. Somos nicaragüenses y realmente queda pena cuando estamos en otro país y te dicen, ¿y cómo es Río San Juan? Ah, no, nunca he ido. Entonces, solamente es hacer el esfuerzo y crear esa cultura del viaje. Conocer lo nuestro, no quedarnos solamente con lo que leímos en el libro, decía mi mami. Entonces, eso, crear esa cultura de viaje, la cultura del ahorro, porque si bien es cierto, muchas veces nos limitamos, pero gastamos dinero en cualquier chochada. Y es dinero que podemos ahorrar para poder viajar, para poder conocer. El simple hecho de una vez que te bajas en la lancha, sentís esa energía positiva, sentís esa carga. Al menos yo sí así lo he sentido. No sé si soy muy enamorada de mi patria, pero sí. Esta se llama el nombre Ofaga Pumilio. Antes era Dendrobate Pumilio. Ella es venenosa, la utilizaban los indígenas guatuzos para matar sus presas. Guatuzos eran indígenas, los tribos que había antes acá. Ahora no están aquí. Están en Costa Rica, pero con otros nombres. Y yo no podía desaprovechar la oportunidad de tener un caimán en mis propias manos. Bueno, este es un caimán de solamente cuatro meses. También tenemos uno de cinco años, pero eso después lo vamos a ver. Y pues para poder tomarlo, el proceso es algo muy parecido a la serpiente, porque también hay que presionarla. Solo que este es más durito. Mis compañeros de viaje también disfrutaron de su momento. Y entre risas y nervios, pero satisfechos por sentirse en contacto con la naturaleza. Por su parte, los guías de este viaje nos demostraron ser personas amables y muy serviciales. Lo que ha hecho de esta aventura una experiencia que no podría olvidar. Si la gente quiere hacer el tour en calle, pero sin un guía, o sea, es muy independiente. No puede ser, pero se le da sus recomendaciones, cómo va a ser, cómo aquí ir, a lo que tú que puedes tener, ver el calla, no está muy cerca, no molestarlo. También se puede hacer en bote, pero es más atractivo. Aquí hay callas, porque aquí tenemos callas. Aquí no hay que poder ir. Si el caimán solamente es que lo moleste uno, él puede atacar al menos. Así que vamos en el sendero de los guatuzos. Aquí se puede observar variedad de especies de animales. Y pues muy bonito compartir con la naturaleza, tocar los animales, verlos y vivir la vida como una aventura. Y si encuentran un animal, por muy pequeño que sea, o una planta, darle muchísimo amor. Recordemos que igual son seres vivos, al igual que nosotros. Sin duda alguna, esta ha sido la experiencia más emblemática que nos deja buenos recuerdos en cada uno de los que emprendimos este viaje. Y una vez más, conquistamos la travesía. Soy Karen Torres y esto fue Graba tu Aventura.